Creo que empezamos a dejar a hacer al rival, empezamos a confiarnos y regalamos un gol al rival que no teníamos que haber regalado y estuvimos a punto de regalar otro más. Entonces creo que sí, el equipo hizo un buen desempeño, pero son 90 minutos, faltan otros 90. Tuvimos para hacer dos veces el cuarto gol y no lo podemos meter, pero bueno, es parte del juego, no porque no veo un equipo confiado, no veo un equipo que piense que ya es, como les dije, es el primer tiempo y lo vamos ganando nada más. No hay vuelta de hoja, nosotros vamos a salir a pensar que el resultado está parejo y que vamos a salir a ganar y que vamos a tener la pelota, porque es un equipo importante, Pachuca tiene jugadores que te pueden cambiar el rumbo del partido en cualquier momento si nos descuidamos. Lo importante es que el grupo está haciendo bien las cosas, estamos entendiendo que el trabajar los once cuando tenemos la pelota y cuando no la tenemos es importantísimo. Lo he dicho desde que lo trajimos, el Cristian ha venido cumpliendo. La verdad que los primeros 30 minutos le faltó un poquito agarrar la pelota, pero después cuando hace el gol se suelta y da un partido de los que ojalá empiece a dar todo el tiempo, porque este es el hobby que queremos ver. Obvio, la exigencia para este equipo es más y lo que había mostrado el hobby, es lo que nos mostró hoy, hoy es el hobby que todo el mundo quiere ver, bueno, pues ahí está el hobby. No iniciamos a la intensidad necesaria de una liguilla, América fue muy rápido, muy intenso y creo que cuando emparejamos, cuando equilibramos el partido, cometemos un pecado ahí en el juego aéreo y nos hacen un gol. Y en una liguilla no se puede tener esa atención ni de un minuto ni de diez, como lo tuvimos después de recibir ese gol y nos hacen un segundo que nos complique la situación. Parece que en el segundo tiempo hacemos mejor las cosas y aunque recibimos un gol, el equipo mejora, tiene una buena respuesta. Es justo porque ellos fueron contundentes, las oportunidades que tuvieron las concretaron y nosotros tuvimos algunas oportunidades y nos faltó la puntería. Así es que, estás justo, estamos heridos, pero no estamos todavía muertos. Yo creo que el equipo todavía puede dar, tiene 90 minutos para buscar, darle una respuesta importante al siguiente partido.